Hola, hola para todos. Bueno, como siempre, estamos muy felices de saludarlos. Un lunes más en el que regresamos aquí con el leñero, sobre todo con muchos temas para conversar. Llevamos dos semanas de la Vuelta a España, ha sido cargada de sorpresas, nos hemos quedado con ganas de ver más espectáculo. Nadie se iba a imaginar que a estas alturas todavía Ben O'Connor, bueno, por la misma naturaleza de la prueba, como que aparecían otros favoritos, estuviera todavía al frente de la general con la alta montaña que ha llegado, sobre todo con la etapa que tuvimos el día de ayer, donde parecía mucha la exigencia, pero finalmente tampoco hubo esa batalla entre los grandes favoritos. Y mucho más ha acontecido en el panorama nacional, internacional. Entonces, para esto quiero saludar desde ya, no sin antes darle las gracias a Ciclo Especial por todo el apoyo, al profesor Oscar Restrepo, que nos tiene todos los detalles de todos los acontecimientos, de los traspasos, de todas las cosas que se han gestionado en torno a esta semana en el ciclismo. Entonces, vamos a saludar al profe. Aquí lo vamos agregando. Un saludo, profe. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Me dio un poco de risa cuando decías, nadie se imaginó. Bueno, nadie se fue al profe. Bueno, no, lo que pasa es que, no, 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 hay que mirar las cosas. Por ejemplo, te digo algo, Laura, y no es pues cosecha mía. Osea Cycling, que es una de las páginas más importantes del ciclismo australiano, ha confirmado hoy que el señor se ha convertido mañana, o se convierte mañana, martes, en el australiano. Bueno, ¿qué más días ha estado el liderato de una de las grandes vueltas? Diez días. Supera por una a otros corredores que han hecho historia, como Anderson, como Cadel Evans, como, bueno, tanto, inclusive Cadel Evans, campeón de una grande. Claro, claro. Entonces, yo creo que lo de este hombre tiene un significado muy grande, pero bueno, eso será tema de análisis más adelante. Mientras tanto, antes de que llegue Víctor Hugo y antes que Emanuel, pues, lógicamente, nos sorprenda con alguna sorpresa. Te cuento lo que ha pasado. El René Vuitour, que es una competencia que se cumple entre Países Bajos y Bélgica, el título fue para Team Wellens, una linda etapa, la última, yo sé que tú no pudiste verla, pero yo sí la vi casi que completa. Fue espectacular realmente lo del muro. Pasó tres veces, una batalla enorme con Arnaud Delis, que al final gana la última etapa, pero Wellens es el campeón de este evento. Tour de Guadalupe, que es tradicional también, gana un colombiano Kevin Castillo, segundo otro colombiano Sebastián Castaño, y tercero un francés Sam Maizoneve. En el Tour de Ainan, en China, gana Arongate, neozelandés, campeón y ya es oficial corredor de la Astana para la próxima temporada desde el equipo del Burgos, donde ha hecho un muy buen trabajo. Segundo fue Mulupran. Wilmar Paredes fue campeón de la montaña, es colombiano y fue el mejor latinoamericano, puesto 15, Sevilla 17 y Fagundes, el uruguayo, puesto 24. Se cumplió el campeonato nacional de México. En San Antonio de la Cal, ganó Edgar Cadena, que ha estado muy activo por territorio colombiano con el equipo del Petrolaic. Segundo otro Petrolaic, Miguel Díaz y tercero Ulises Castillo. En cuanto al tema de transferencias, que está muy, muy activo en estos días y, por supuesto, desde el primero de agosto, ya tenemos un mes de esa actividad. Las últimas del día. Accelerance, francés, campeón mundial sub-23, va del Alpe sin alineos. Creo que es una muy buena contratación. Soren Krakandersen, una figura sin duda, pues, respetable el danés, va del Alpe sin alineo el trek. La noticia hoy, Laura, al margen de lo de Aaron, que ya habíamos dicho que va también para la Astana, es lo de Filipo Gana. No va a correr el europeo contrarreloj. Matthew Van Der Poel también puso en duda. Él se ha retirado de la última etapa del René Uy. Una rodilla bastante inflamada, o sea que sería duda. Matthew Van Der Poel también para la prueba de ruta europeo. Filippo ya descartado para la contrarreloj. Y viene ahora la pregunta, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Será que el mejor corredor hasta ahora para mí de la vuelta, que se llama Woutanair, va al europeo y va al mundial o solamente va al mundial? No sé. Te dejo esa primera pregunta, esa inquietud, para que ahora tú y más adelante Víctor, pues, nos responda a Laura. Bueno, profe, esta segunda semana creo que no ha decepcionado para nada. Hablando, pues, de lo que aborda sobre Woutanair, bueno, terrible también para Filipo Gana, porque sabemos que estas lesiones de rodilla no se toman ni se solucionan de un día para otro. Esto tiene su tiempo de pausa que compromete la preparación, no solamente para ahorita el europeo, no estando en la participación, sino el mundial y todo, porque eso siempre lleva su tiempo de estar en una condición alta de forma y ahorita que todo está en medido, no sé cómo le vaya a afectar. Creo que para Woutanair, bueno, ha sido ese feeling que necesitaba la Vuelta a España, que de pronto hace mucho no tenía, sin embargo, sigue sucediendo lo mismo con él. O sea, creo que una de las lecciones pasadas tiene que aprender. Es un corredor demasiado fuerte en todos los entornos, siempre se le va a agradecer por dar espectáculo, porque tú lo puedes proponer como el favorito en la montaña, en la contrarreloj, pero eso mismo hace que él se convenza tanto de esto que no se enfoque en un solo objetivo. Entonces creo que aquí ya ha ganado varias etapas, pero por esas ambiciones que están tirando siempre de todas las perspectivas, se ha limitado, se ha privado él mismo de tener más victorias, porque se meten fugas equivocadas, uno tiene que analizar también sus propias características, cargando con toda la responsabilidad. Claro, te muestra como el más fuerte, y es muy bueno ser el más fuerte, pero... ¿Pero el más fuerte o el mejor? ¿El mejor o el más fuerte? No, o sea, es el más fuerte, pero el más fuerte no siempre gana, por eso entonces uno tiene que definir, ¿quiero ganar o quiero mostrar que soy el más fuerte? Te muestro que soy el más fuerte cerrando todos los huecos, marcando las diferencias, estando en todos los momentos claves, pero me alejé de tener una victoria allí el día que ganó Woodpulls, fue el que ganó en el ascenso, que al final pues ya quedan afectados todos los corredores del UAE con la caída. Y el día que puso a todo el equipo, pues ya estaba bastante cansado, y se le vio que el sprint definitivamente no le daba, y bueno, fue también ese reconocimiento de victoria para acá en Groves, pero creo que Van Aert, pues sí, tiene que definirse. Nosotros, digamos que yo soy una fanática completamente de su forma de correr, de sus características, de sus condiciones, pero el estar picando aquí y allá hace que al final no se concreten los resultados. Sé del Mundial que no va a estar en la contrarreloj, que ha dicho que no va a estar en la contrarreloj, justamente por eso, siempre segundo, tercero, entonces yo me esperaría que en el europeo tampoco, teniendo en cuenta que tiene que recuperar de la vuelta, y que estaría como muy encima. Entonces, vamos a ver con qué sale, pero vamos a escuchar a Víctor Hugo, que ya llegó, a ver cuál es su opinión. La que por ahora sería la máxima estrella, No, no, yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda. Para mí, un tipo que gana tres etapas, que es tercero, es segundo en tres, que es líder de la montaña, que es líder de puntos, y que además está salvándole los papeles al equipo del Bismarck, yo no creo que haya discusión, pero bueno, escuchemos el término y los conceptos también de Víctor. Y Pablo Castrillo, profe, que no me lo dejes por fuera, que es la revelación. Sí, una revelación. Revelación, sí. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Un gran saludo para ti. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal todo? ¿Ya lavo la rotita, sí? No, profe, todavía no. No he alcanzado a salir. Hemos estado un poquito ahí como medio ocupados, pero ahorita por acá cerca seguramente encontramos una lavandería abierta. Oh, ¿vanderías ahí? Sí. Lleves así, monedas. Lleves euros en sí. Toca mano, toca mano. Toca mano como en el canal de Cepulco de Juveniles. Sí, no alcanzo, o sea, no alcanzo. O por lo menos no se me alcanza a sacar. Bueno, Víctor, el primer tema que pusimos fue el siguiente. Para este servidor, la figura de la vuelta, así no sea líder de la camiseta roja, sus tres segundos lugares, sus tres primeros lugares, su liderato en la montaña, su liderato en los puntos, yo digo que Bud Van Ayer es lejos la gran figura de la vuelta. ¿Cuál es tu opinión? Laura está de acuerdo, dice que se ha equivocado en unas fugas y que se ha equivocado porque quiere agarrar todo. Es un abarcador de cosas. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Profe, yo me voy a referir al aplausómetro. Y el aplausómetro aquí en la Vuelta a España es Bud Van Ayer. Es el que más aplauden cuando presentan. Es el autobús que más público tiene. Es el hombre que es más sediado en las salidas y las metas. Entonces, yo creo que él es la figura, la BD, todo. Yo me pongo a mirarlo y yo digo, ese tipo de carreras, pues obviamente las que siempre lo vemos son carreras todas grandes, el tour, las clásicas. Y siempre como protegido por un séquito, ¿no? La Vuelta a España no es que tengas seguridad, sino es más cercano a los corredores. Entonces, claro, yo me pongo a ver y hay gente que se salta a las vallas o que son de los invitados y se le meten a Bud Van Ayer y la foto, ¿no? Yo estaría ahí, pijo. Claro, entonces yo lo miro y yo digo, se fastidiará, se sentirá diferente porque en el tour eso no pasa. En el tour la gente no se salta a la valla. No sé, es un poco... Yo creo que... O tal vez él dirá, este es el verdadero ciclismo, el que está cerca a la gente, ¿no? Sí, lo analizo desde ese punto de vista, pero no es una persona. Es decir, es una tras de otra. Es muchísima la gente que yo creo que le agradece a él la presencia. Entonces, sí, yo creo que él... Y luego, lo hecho por Pablo Castrillo, yo creo que tiene toda la afición del lado de él. Ayer aplaudían el momento en que él atacó, en el momento que le volvió a atacar a Balazón y lo dejó en el momento que pasó la meta. Era increíble la gente cómo aplaudía. Es como si hubiese... Como si alguien hubiese hecho un gol. Así, más o menos. Era increíble la algarabía de la gente. Pero, claro, claro, claro. ¿Lo ponemos en el plan de revelación o de gran figura? No, yo creo que revelación. Sí, revelación, yo creo. Sí, revelación. Sí, de todas maneras, lo que está dando a hablar del ciclismo español, de lo que viene, por ejemplo. Ayer leía yo un artículo en un recuerdo de cuál medio y hablaba de los siete, ocho jóvenes que van para equipos World Tour y no recuerdo ni los nombres, pero, bueno, Pablo Torres, Marcos Freire, bueno, así, de esos muchachos, 18, 19 años. ¿Corre en el UAE, Víctor? Hace dos años. Sí, sí, pero claro. Y va a seguir corriendo en el equipo de desarrollo. No va a pasar todavía. Todavía no pasa. Y viene una camada de siete, ocho iguales que van al Bora, que van a Ineos, que van a Movistar, pero son bastantes, bastantes jóvenes españoles que vienen de calidad. Qué bueno. Bueno, compañeros. Yo creo que eso es muy bueno para España, Laura. Muy bueno, honestamente te lo digo, porque la crisis. Y tú que lo estabas esperando, profe, porque tú que llevas todas las estadísticas, decíamos, es que Pablo Castillo logró en una vuelta y en su debut casi ponerse a igual con Enric Más en todo lo que lleva de la Vuelta a España, ¿no? Mira, mira este dato, Laura, Víctor. Escúchenme este dato. Escúchenme este dato que es muy bueno para que se den cuenta. 2015 al 2024, Víctor, para que lo tengan en cuenta. 2015, ganan Alejandro Valverde, Urito, Miquel Landa y Rubén Plaza. Ganan cuatro etapas. 2016, ganan una, David de la Cruz. 2017, ganan una, Alberto Contador. 2018, Alejandro Valverde gana dos, Óscar Rodríguez y Enric Más. Más ganó su primera etapa en el 2018. Ganaron cuatro. 2019, Ángel Madrazo, que fue muy célebre aquel muchacho. Suso Errada, Alejandro Valverde, ganaron tres. En el 2020, gana Mar Soler y Ióniz Aguirre, dos. 2021, cero, no ganaron. 2022, terminó una racha como de 40 en grandes vueltas con el triunfo de Mar Soler y luego el de Suso Errada, ganaron dos. 2023, Suso Errada, salvó el prestigio de España y ahora este chico lleva dos victorias igualándolo de Valverde del año 2018. Yo creo, Víctor, que lo que has dicho es totalmente cierto. La gran y absoluta figura del ciclismo español, así más esté peleando la vuelta, así Landa sea un gran protagonista, es Castillo. Claro. Sí, porque era un hombre que, sí, seguramente la gente que lo maneja, los conocedores del ciclismo español saben, obviamente, de él. Ahora que ganó la primera etapa, pues escuchábamos sus logros, su palmarés. Y uno dice, bueno, pues realmente uno es un ignorante porque no seguimos el ciclismo amateur y sub-23 de España. Pero ahora que ya sale así a la luz, pues claro, empiezan a enterarse que el campeón nacional sub-23, no sé cuántas carreras ganadas en categoría sub-23. O sea, que no es uno que llegó y le regalaron una etapa, no, no, es un tipo que tiene muchísima calidad. Y para que ya los equipos tengan los ojos puestos encima de él, no es porque ganó esas dos etapas, es porque saben de la categoría del hombre. Y la clase que tiene no solamente física, sino mental, porque ayer, la verdad que con la situación de la carrera y cuando ataca y cuando se le pone la sopa al lado, tú tienes que tener mucha convicción y mucha capacidad de sufrimiento para poder sostenerte, porque lo normal es que si vienen de atrás te hagan un descuento y que eso siga en esa tendencia hasta la meta. Y además, esto es lo que propone la vuelta y que me gusta más incluso que el Giro de Italia, que fue como tan dominado por Pogacar o el Tour de Francia, porque te ponen en el escenario unos nombres diferentes que vienen cargados de una historia de emoción, de inspiración, ahora con este equipo además que tiene menos presupuesto, que venían a buscar y ser protagonistas que lo han sido desde el principio todos los días, incluso en etapas donde ser opción de llegar, y ahora ya con ese mismo trabajo que es que tú escuchas y tú Víctor que estás cerca de los técnicos y todo, la manera en la que hablan estos directores técnicos y es que de verdad que cualquiera se convence de que es capaz, porque son hasta como más convencidos que los mismos directores técnicos de los equipos World Tour, como de poder hacer cosas grandes. Claro, bueno, el otro tema Víctor pues estalló ayer mucho después de que ha terminado la etapa con una sanción masiva para el equipo del Bora, una sanción de 20 segundos para Daniel, para Roglic y para otro muchacho ahí del equipo del Bora. La circunstancia hoy la acepta, yo creo que eso es una actitud buena de Roglic, es decir, sí, seguramente nos equivocamos, no tengo nada que discutir, espero que no tenga que volver a repetirlo, ya se había hecho varias veces, pero al final pues algún día tenía que ser y fue en esta oportunidad. ¿Cuál es tu opinión Víctor, cuál es tu opinión Laura, de esta decisión del jurado de comisarios que castiga por 20 segundos o mejor que le resta 20 segundos del descuento que había hecho, se lo suma en la general a Primo Roglic en esta batalla tan pareja, tan reñida que tiene con Ben O'Connor? Profe, pues yo creo que la sanción pues obviamente el tema es que fue demasiado evidente, pero vamos a lo mismo que sucedió con lo de Richard Calapace, es algo que sucedió siempre, ¿no? Toda la vida se entró después de un pinchazo un cambio de bicicleta detrás de los carros, si no hubiese sido el carro de él, seguramente hubiesen entrado detrás de los carros de otro equipo, pero pues ahí en el reglamento está escrito amparo detrás del vehículo, hay una tabla que de determinados metros a tanta velocidad, tantos segundos, entonces bueno, pues se aplicó la norma, ¿no? Yo, digamos, lo único que digo es que tendría que existir una cámara atrás del grupo para sancionar a todos los que entran detrás de los carros, que es que no es uno solo, todos los que paran a orinar, los que todos entran detrás de los carros, yo, es un tema que creo que un ciclista que no haya entrado detrás de los carros, pues entonces fue que no corrió, pero, pero pues, o sea, está eso y de la otra parte está la norma, ¿no? Que la norma entonces aplicársela a todos, pero pues yo creo que lo que uno pues diga, profe, ya sobra, pues porque mismo Primos dice si no sé si yo lo vuelva a hacer, sí me parece que más allá de eso lo que tengo que decir es que me parece que se equivocaron con ese cambio de bicicleta en ese lugar, porque él cambió de bicicleta, hablas de la dirección deportiva del equipo, claro, o sea, yo, digamos, mi opinión es que por ejemplo, la carrera iba muy rápida, ellos cambiaron de bicicleta porque pensaban usar otro desarrollo para la subida, una subida, el plato creo que era solamente un plato, plato 44, para usar atrás creo que 34 o 42 creo que iban a usar, 44 o 42 creo, o 44 o 40 pero entonces el tema es que ese plato pequeño 44 con el desarrollo 10 en ese terreno ya no como iban pues el hombre quedó, quedaba también ahí que cambiar más adelante, tenía que cambiar más adelante, yo lo que pienso es que de pronto él debió haber cambiado en la subida, que tal vez, pero bueno, no sé, ya eso son cosas, decisiones del corredor, del director, son decisiones que se toman ya y se hacen ya y bueno, listo, nos equivocamos, es lo que yo creo y tal vez no hubiese tenido que pasar ese, ese sofocón y ese nerviosismo de volver al grupo y ahora pues lo que se ganó en la subida pues haberle perdido 20 segundos con la sanción, yo creo que ahí pues sería un poco entre comillas lo que yo diría como equivocación, pero entonces Laura estamos de acuerdo en que los comisarios oraron bien o no? Para mí sí, o sea, al final también tú tienes la buena o la mala suerte de que la cámara está contigo, está contigo porque eres el favorito y porque eres el líder y cuando tienen esas reacciones también lo hacen como un llamado a atención para los demás y a veces no lo ven porque te puede recaer en ti esa sanción si tú eres pues digamos que el más protagonista pero tú te expones, ¿no? El que lo está haciendo sabe que si te están tomando en este momento la cámara con más razón puede haber una sanción Yo tengo una posición Profe, espérame, los otros limitan un poco los movimientos así y efectivamente ya hablando digamos de la sanción pienso que ha sido la correcta para que también no se repita de cara pues a todo el resto del pelotón pero para la parte logística de lo que decía Víctor estoy totalmente de acuerdo no era fácil tomar una decisión de qué manera iba a ser el desarrollo porque estas etapas son tan difíciles y tan poco comunes que al final los equipos hacen sus apuestas ¿no? esto me servirá esto no me servirá hasta de pronto tenían en mente que iban a tener esa sanción de 20 segundos puede ser que lo tuvieran en mente pero que pensaran que la ganancia al final iba a ser tanta con esa diferencia que ni siquiera con sanción les podría llegar a afectar el rendimiento de Primo Robles si lograba no sé un minuto y medio en una subida tan dura pero creo que se les vino todo en contra y al final pues se quedan dudas ¿no? del rendimiento de Roglic de si realmente tiene la fuerza yo creo que es más fue el cambio de bicicleta lo que no lo dejó estar a la altura y pienso que de haber seguido con la bicicleta normal lo habría hecho hasta mejor bueno yo tengo un punto de vista Víctor y Laura pues que lógicamente mucho ayer lo discutí inclusive con varios amigos y a mí me parece que si se le hace tanto bombo porque fue un bombo tremendo el de las tarjetas amarillas y rojas yo creo que ayer en vez de meterle 20 segundos tendrían que mostrarle una amarilla yo creo que el amarillo hubiera sido justo pero fue tan evidente como decía Víctor Hugo y fue tanto tiempo fue tanto el trayecto que la amarilla sobraba entonces yo no sé si la amarilla si ha sido bien aplicada Víctor hasta ahora se la ha mostrado creo que a 4 o 5 4 o 5 corredores o 3 o 4 equipos y yo no sé si ese efecto va a tener algo de prevención y va a servir para el futuro pero honestamente honestamente desde mi punto de vista a mí me parece que fue muy cargado esto porque en el propio giro Pogacar estuvo un largo rato ahí persiguiendo después de un problema que tuvo y llegó y no pasó nada en el mismo tour han pasado cosas entonces no sé a mí me parece que fue muy duro don Roguiz volvemos a lo mismo profe el comisario que esté interpreta la norma y ahora un comisario que diga eso es normal eso pasa siempre no sé qué no sé cuándo y listo la pasa pero habrá algún comisario que de pronto dirá no yo me subo a la norma y la norma dice que no se puede y punto entonces pero la personalidad claro exactamente sí pero bueno es decir sucedió y ya está hecho y ahora quitarse esos otros 20 segundos pues mañana tiene una etapa complicada el picón blanco otra etapa complicada la etapa cronómetro entonces tal vez tal vez tengan esa confianza pero ayer hablábamos nosotros con ese masajista del equipo con Víctor Rojas y él decía que en el interior del Decathlon vivían al día y soñaban al día bueno o un día más de rojo no sé si ustedes vieron esas imágenes cuando llega Ben O'Connor y él dice todavía estoy de rojo y el tipo le dice sí, sí, todavía y dice bueno listo, bien no van pensando en mañana y bueno y cuánto segundo no, no, no listo, bien la salvamos hoy salvamos mañana veremos sí es que pues Ben O'Connor ha dicho profe que de todas maneras él venía con otro objetivo que era estar entre el top 5 y ya en este punto lo tiene superado o sea, superado por haber sido líder por estar marcando la historia que ahora contabas ¿no? de ser el corredor que más ha estado en una gran vuelta de líder australiano claro, australiano y también ahorita porque todavía se le ven las piernas porque ha sabido sobrevivir yo la verdad me esperaba que con el ritmo de ayer en el pie de la subida quedara vacío ¿no? pero ¿qué pasa? que al final es un corredor de grandes vueltas y lo decía Víctor Hugo hace 15 días ¿no? es un corredor bueno, cuando recién se montó de líder que tuvimos el leñero hace una semana decía es un corredor de grandes vueltas y también cometen un error el resto de los favoritos en subestimarlo porque al final ha estado ahí y si bien es cierto no creo que vaya a ganar la vuelta porque Robich viene el descuento pero si Enric Mas no tiene la valentía la estrategia la táctica para buscar mover las intenciones claras se le mantiene igual segundo con una buena diferencia lo mismo pasa con Carapaz lo mismo pasa con Miquel Landa o sea es un corredor que no es fácil y que no está siendo fácil bajar de ese podio mire compare equipos individualmente o colectivamente es muchísimo pero muchísimo más el Bora que el equipo del Decathlon la situación anímica de Ben es difícil ustedes saben que él se va y bueno entre el equipo ahí apoya pero esos celos esos celos a veces traicionan y ellos saben pero este tipo se va de aquí entonces que bueno pero ahí está aguantando ha tenido es cierto un gran soporte en Félix Gall hasta donde le alcanza Gall ayer perdió 26 ¿cómo le parece? ayer perdió 26 sí pero pero profe yo creo que por ejemplo miren pues aquí estamos nosotros para opinar yo creo que los comentarios de todas las prensas del mundo y que es que al final son los que transmiten lo que medianamente saben del interior de un equipo o les cuentan o algún corredor le cuenta y de ahí sale la información para los aficionados que al final es lo que nosotros decimos porque ni siquiera uno estando acá puedes entrarse allá y saber realmente qué es lo que pasa cómo están ¿no? pero yo creo que tal vez esa manera como todos los comentaristas que están en la Vuelta a España como que ya también aprendimos a medir los vatios y la porcentaje y en la carrera anterior y en la otra la estadística entonces como que ya aseguramos que Ben O'Connor no va a ganar la vuelta o sea ya casi lo damos por hecho no va a ganar la vuelta porque suponemos que según los números que según y según pero por ejemplo profe ayer cuando terminó esa etapa ahí en en el Cuito Negro habíamos ahí no sé por qué había tanto silencio porque los parlantes estaban para abajo hacia la gente entonces ahí había silencio fue bastante curioso profe los gemidos o quejidos de los ciclistas que ustedes no sé si vieron el video de Ben O'Connor cuando termina que es era él y todos profe o sea eran unos gemidos de dolor de esfuerzo máximo máximo todos o sea esa respiración profunda que hace sonida pero eran todos entonces yo digo eso no se puede medir ¿quién sufrió más que los eso no lo sabe nadie nadie sabe me decía por ejemplo Agustín el productor nuevo y decía hermano pero porque llegan tan pálidos es que llegan como enfermos esos muchachos si están bien de salud o sea es increíble profe verlos cómo llegan traspasados pero todos no hay uno que llegue fresco a peinarse no 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 increíble entonces yo digo ahí no se sabe quién gana la vuelta yo no sé si fue yo leí algo la verdad no sé si eso fue cierto o no que primos preguntó que cuánto había perdido por la camiseta roja y no se sabe fue cierto y no parecía irónico que es lo peor parecía claro exactamente claro pierde totalmente claro profe exactamente se pierde se pierde la noción claro exactamente y la gente salió a decir este tipo si es irónico o sea decir no no es que en ese momento usted no sabe dónde está ni en qué parte y con esa subida tan impresionante entonces yo creo que lo que viene es de de otro tipo de medida yo creo que ahora entra la medida y esa que llamamos me perdonan los leñeros el esfuerzo testicular hay que medirlo ahora mire yo le leo textualmente Laura Víctor y a todos los leñeros y leñeras lo que ha dicho el amigo líder realmente nunca soñé que podría ganar la vuelta nunca este año mi objetivo era terminar en podio de un Grand Tour y ese objetivo está abierto cada día he dado todo lo que mi organismo y mi mente han permitido sabemos que nadie puede adivinar el futuro en los seis días venideros ahí está Víctor concluido exacto no bueno yo estoy de acuerdo claro pero pero profe de todas maneras si entiendo que el ciclismo es impredecible pero también entiendo que la gente debe tomar las cosas como vienen siendo igual está perdiendo todos los días terreno si bien no ha sido demasiado para decir uno no es que pues se va a venir totalmente abajo va a salir del top 5 pero está perdiendo terreno como venían a ser los favoritos los favoritos eran otros él lo subestimaron porque llegó en una gran condición un día le dieron una diferencia grande que llegó a estar por encima de los seis minutos y el descuento se ha hecho lo que pasa es que las hojas del libro se van acabando y bueno ese es el problema pero de todas maneras yo pienso que Roglic ayer llegó satisfecho a pesar de que no tuvo el tiempo que pronto habría querido con tanta logística pero llegó contento porque si tuvo un mal día o si la estrategia no fue la correcta igual no perdió tiempo con relación a Enric Mas si ganó hacia su líder ahora la preocupación es para los demás o sea yo considero que igual la vuelta no la va a ganar ahora les digo algo bueno hoy día descanso hoy llovió todo el día aquí en Gijón o sea no salió nadie yo creería yo creería de verdad creería que no salieron a entrenar pues me atrevo a pensar yo la verdad no vi fue que salía ahora once y media no sé el día fui a comer con Chechu Rubiera gran amigo con Alejandro Vázquez también otro amigo de masajista de muchos años y estaba lloviendo y yo dije no yo no creo que esta gente haya salido así pues no se lo pregunté a Alejandro tampoco que trabaja con el equipo Astana pero bueno me imagino habría un simulador o lo que sea pero eso de eso de eso hablamos con ellos Alejandro ha estado en las tour que ganó contador en los tour que ganó bueno en fin con las vueltas a España de Roberto Eras Chechu también fue el gregario de Armstrong todo el tiempo o sea hablamos de ese día de descanso ojalá uno pudiera saber cómo va a amanecer y de qué depende depende de si se come su toma en un café si desayuna tarde si duerme mucho si camina si no camina no sabe uno de qué depende el desgaste y de las equivocaciones que haya cometido los días anteriores por ejemplo mira Laura no nos pusimos de acuerdo los tres no nos pusimos de acuerdo hay una digamos Chechu contaba una anécdota de alguna vez después de un día descanso que al día siguiente la retapa yo le he contado a alguno que después de un día descanso venía bien y al día siguiente el día descanso casi salgo fuera de control o sea es una cosa que es tan incierto que nosotros y lo saben los psiquistas mañana y mañana con lagos de covadonga y si les sale un día como el de hoy eso es otra carrera porque dicen que esta semana va a llover y que va a haber tormentas entonces otra carrera que esa no estaban los planes nuestros y uno más o menos lo vive de profe Víctor digamos que en la vida cotidiana yo por ejemplo digo yo termino la transmisión llego al apartamento tengo que seguir con el entrenamiento de mis muchachos de cargarlos de las reuniones y todo y a veces llego tan cansada que digo me voy a tomar una hora de pausa y es como que uno deja ir el cuerpo y después le cuesta volver a levantarlo para volver a engranar con el ritmo con el que venía entonces eso digamos que es muy similar a lo que uno siente cuando uno para el cuerpo se frena en seco después de venir como con un motor revolucionado y bueno si no salieron el simulador no basta el cuerpo está acostumbrado a quemar unas calorías de todo lo que consume de eliminar líquidos y al tenerlo en receso te absorbe te retiene todos esos líquidos te sientes pesado las piernas duras o al contrario hay gente que de pronto viene muy cargado y al otro día como si nada es tan tan incierto pero yo creo que igual hay la confianza yo siempre yo siempre cuento yo siempre cuento una anécdota profe una vuelta a España que coincidíamos con el hotel y con el en el mismo hotel con el equipo Kelme y saliendo a entrenar todo el equipo Kelme y nosotros salíamos también a entrenar el día de descanso y hubo una discusión ahí con Félix Cárdenas y el director porque Félix bajaba a desayunar cuando los ciclistas se iban a entrenar y entonces el director le dijo nos vamos y él dijo para dónde a entrenar dijo no, no, no hoy es día de descanso y entonces le discutieron y no qué va qué dijo no, no ahí dice día de descanso y Félix se fue a dormir él dice que él se fue a dormir él estaba cansado y se fue a dormir y al otro día ganó la etapa una etapa en los en los en los Pirineos entonces pero son cosas que 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 es eso yo quisiera que existiera una ciencia que existía que que explicar al día de descanso lo que pasa después lo que pasa para los lo que pasa para bien y para mal y hacen tres horas en el día de descanso ¿no? de acuerdo de acuerdo con intensidad y con todo y no pierden el ritmo bueno, entonces mire mañana vamos para un sitio mítico, histórico para el ciclismo colombiano y latinoamericano Covadonga Herrera Quintana Chávez Rigo bueno todos Arfanda no hay profe Arfanda no hay bueno entonces pregunta mañana comienza digamos ya la cuenta atrás ¿no? ya menos seis menos cinco menos cuatro menos tres menos dos y la contrarreloj ¿cuál es tu versión Laura a propósito de lo que ha venido pasando? tú hablas del pellizco diario que le han hecho a al amigo Ben O'Connor una distancia que fue casi de cuatro minutos ya está en uno cero tres o sea han pasado siete días para que le bajaran dos minutos y algo entonces ¿cuál es tu perspectiva frente a un sitio mítico histórico insisto como el lago de Covadonga? bueno yo creo que aquí la preocupación no es para Roglic porque justamente lo ha hecho de manera progresiva porque eso le ha supuesto establecer claramente dónde dar sus batallas o sea no es como que todos los días a pool sino hacer un descuento que también no le comprometa a todo el desgaste del equipo entonces al final está bien creo que aquí el que se tiene que preocupar por moverse mañana es y moverse al segundo lugar es Enric Mas o sea porque todavía está lejos ya en este caso su rival inmediato no es Primo Roglic sino independiente de lo que haga Primo Roglic si lo sigue si lo suelta si porque ayer igual se le puso a la altura después de que lo había soltado y eso demuestra que la condición igual está es es moverse e ir a fondo sea cual sea el resultado de una etapa y de lo que sea porque eh o Conor está ahí entonces yo pienso que mañana tienen que haber otra vez una sacudida en la general tiene que tomar el Movistar el mando no esperar a que lo haga por ejemplo el que lo haga el 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 Soudal o esperar a que lo haga el Decathlon o esperar a que lo haga el Bora porque pues ellos cada uno van a ir a buscar su ritmo eh Beno Conor es un corredor que si lo llevas en trencito va como lo sacas de su zona de confort buscando desbaratar la carrera en ataques en ataques en cambios de ritmo en que él realmente se pierda de 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 cómo moverse de de que se salga como con esos picos de esfuerzo de de su de su límite de su umbral y yo creo que mañana los movimientos tienen que venir de parte de de Enric Mas del mismo Carapaz que yo me espero que igual siga me sorprendió muchísimo ayer Carapaz eh pues porque yo la primera semana no lo vi a la altura de los grandes después dio un salto en la clasificación general y todavía me quedaba la duda si iba a estar todavía con ellos cuando se diera otra vez esa guerra y estuvo muy bien entonces creo que para él también es una dosis de confianza de que ha venido mejorando creciendo en su forma y que tiene que arriesgar si quiere estar también en el podio porque o si no pues tanto él como más pues van a quedar por fuera o Conor le va a quitar el lugar a alguno entonces yo creo que mañana tiene que haber movimientos claros Víctor ¿qué opinas? No, profe yo creo que mañana es el o sea si mañana no pierde el líder Beno Conor se enreda y mañana pues mañana es una subida dura larga medianamente larga pero es una subida de 12-13% en algunas partes esa parte hay una parte que yo a las personas que conozco que vienen por aquí a España a pedalear y vienen a subir yo les digo bueno, profe usted usted conoce Matasanos ¿sí o no? me imagino que ahora han subido Matasanos en esa recta cuando uno va subiendo Matasanos que se ve el valle abajo allá que se ve barbosa y todo eso esa famosa huesera es igual a esa recta de Matasanos entonces lo que lo que se llama aquí la huesera yo lo llamo es Matasanos y es así de oro exactamente pero es una subida que de pronto pues el hombre puede defenderse si está bien si se llega si él llega a aguantar con ellos se enredan porque ya se sube la motivación ya hay algo de Covadoca los que quieran ganarle la vuelta si Roglic o más o Carapaz porque pasando mañana mañana es el día que le tienen que caer dos minutos a ver o con él y digo porque porque es muy dura esa subida o sea no es no es una subida como la de plato 34 y eso no es una subida de las subidas que digamos entre comillas uno llama subidas de verdad tipo Tour de Francia tipo Alpehueso o algo así claro que por ejemplo por ejemplo 30 segundos igual queda 30 segundos porque ahora con la sanción recuperó la ventaja de un minuto con eso ya en la contrarreloj siendo ya una medida que es más clara lo tendría no sé yo creo que mañana tienen que hacerle dos minutos o sea para ya quitárselo encima porque si mañana si mañana que digamos vamos a decir vamos a suponer que ya Benocono se está quebrando y bueno listo dos tres minutos y entran Primo Enric Mas y Richard Carapaz ahí al podio ¿Y Landa qué? ¿Y Landa qué? ¿Lo estamos mirando o no? Landa entra en la pelea pero si mañana este hombre sube con ellos ahí les les sale una pierna en esa parte para mí si mañana sube con ellos profe está muy bien Roglish pero los demás se quedan por fuera porque los demás son muy parejos también en la contrarreloj y todos estos días no hay cómo Benocono está por encima de Enric y de Richard Carapaz en la contrarreloj claro ahora bueno yo pues lógicamente quiero oír atentamente esto y yo sé que la gente lo está escuchando muy bien a Víctor y a Laura pero yo tengo la impresión de que mañana esa parte moral de la que hablaba Víctor Hugo después del día de descanso y tras lo que aconteció ayer porque no crean el golpe anímico así Roglish lo haya aceptado existe y a Dios él debe estar molesto él debe estar molesto y digo ¿cómo así? ¿pero cómo me sancionan a mí? y a otros no y va bueno todo esto tiene una influencia y para O'Connor me parece que ha sido como otro tanque de oxígeno que le llegó en un momento determinado y muy difícil para él porque insisto el señor Roglish tiene a Lipovic líder de jóvenes y lo tiene sexto que es otra digamos otra arma para jugar pero resulta que es que O'Connor no tiene nadie ¿dónde está el segundo de O'Connor? no era Félix Cal que estaba ahí pero ayer perdió 26 minutos bueno entonces le digo está más de 40 minutos está allá al lado de Martínez y de Nairo que está 30 en la general a propósito les doy la la posición de cómo arrancan porque este es el tema que sigue de los nuestros mire O'Connor 60 19 22 Roliz a 1 0 3 más a 2 23 Carapaz está 2 44 es decir a 21 segundos de podio Landa está 3 0 5 y Lipovic a 4 33 nuevo líder de jóvenes después está Nairo el mejor latino a 53 minutos Tejada 33 a 55 Rubio 37 a 1 hora 6 Cepeda 39 a 1 hora 10 Martínez 41 a 1 hora 15 Narváez 45 a 1 hora 22 del Toro 55 a 1 hora 34 Rivera a 2 horas 16 88 96 Sepúlveda a 2 horas 28 117 Umba que ha recuperado en 4 días 20 posiciones está a 2 53 y el último es Naverman a 3 horas 50 31 ¿Qué podemos decir Laura y Víctor de esta actuación que insisto todos sabíamos a qué iban eso no hay que reiterarlo ellos sabían que iban a ayudar a colaborar y demás pero la falta de protagonismo exceptuando lo de Richard del ciclismo latinoamericano en esta oportunidad Profe pues digamos que eso es lo que usted dice ya sabíamos a qué venía Enrico a qué venía Nairo pues desafortunadamente la caída de Rigo Nairo pues por lo menos él siempre lo dice un año de problemas de no competir a este nivel y bueno ahí ayudándolo en lo que se puede tiene un año más de contrato ahora creo que va a correr un año más con Movistar ¿no? y posiblemente el próximo año vaya a tener más brillo Rigo ¿no? Harold Tejada estaba libre y hacer lo que está haciendo al estar en la escapada lo ha hecho le ha faltado o confianza o o suerte o lo que sea pero el hombre lo ha intentado lo vemos en las mañanas para él todo es conocimiento es muy joven es mañana todos estos días desde el día séptimo es la mayor cantidad de días que ha corrido él en su en su carrera deportiva lo de Isabel del Toro creo yo que pues si no hubiese sido por esa incomodidad que tuvo de salud tal vez porque es una una incertidumbre no sabemos si hubiese estado todavía ahí adelante no sabemos pero el hombre va terminando Richard pues va sacando la cara Cepeda me parece muy importante lo que ha hecho que está o ha sido capaz de aguantar con Richard hasta algunos momentos Daniel Felipe pues no sé si si tal vez por haber hecho otras funciones no ha podido estar en la montaña como se esperaba que iba a ser el último hombre de primos pero en general pues sí obviamente ese protagonismo al que nos acostumbramos por cuánto tiempo tal vez 10 años sería desde el 2012 yo creo que son 13 años Víctor exactamente el protagonismo porque desde esa época se está ganando siempre en una de las grandes una etapa hemos estado hemos estado cerca si hablamos en general de Latinoamérica impresionante lo de Jonathan Narváez es un corredor que se va a merecer su etapa sí o sí yo creo que él va a seguir buscándola y con la convicción que de pronto tiene creo que definitivamente no nos vamos a ir en blanco si hablamos de Latinoamérica Richard Carapaz me parece muy bien o sea la valentía la agresividad la capacidad de voltear un poco la situación a su favor después de que parecía completamente ya imposible que estuviera en la general confiando en sus posibilidades bueno eso ha sido ahí muy firme y además verlo allá ayer estar ahí a la altura en esa llegada tan difícil pues también nos ilusiona de que puede luchar por el podio a Nairo pienso que se le pide demasiado o sea ayer cuando estábamos en la transmisión pensábamos hace 12 años Nairo ya había sido de los primeros que había subido allí al Cuitú Negro y decir uno y todavía a estas alturas estarle reclamando por un resultado después de todo lo que nos ha dado es como estarle reclamando a Tomás de Gendt en esa época pero es que nos acostumbramos mal Laura sí no pero digamos que pienso yo profe que es porque necesitamos un relevo generacional entender que por eso entonces hablemos hablemos dentro de dos años dígame una persona de Latinoamérica fuera de Egan Bernal fuera de Egan Bernal está demorado Santiago yo sé que tiene mucho futuro Tejada con este rol que le cambiaron yo creo que tiene futuro también pero dígame uno que asuma y diga bueno aquí yo agarro esta bandera y que hablan hablan de hablan de Guatibonza dicen que Guatibonza tiene ese poder habrá que verlo cuando llegue a la primera división este muchacho pescador que va a estar en Movistar ojalá tenga tenga éxito pero sí se cuenta con las dos de la mano no y cuando por ejemplo Víctor menciona bueno era una época dorada hace 12 años también tenemos que atrevernos a decir bueno cómo eran las épocas en ese momento de qué manera se gestionaban los procesos en la pista en la selección era un poco más digamos que más estudiado incluso que ahora que estamos esperando que la gente salga sola que haga sañas y que de ahí se tomen en cuenta ya digamos los corredores para participaciones y una cosa Laura no hay tecnología no hay respaldo o sea es una cosa como esperando milagros hay una cosa Laura además y en esto el profe pues no nos deja mentir es que a Colombia ya le ha pasado o sea con esta será la segunda vez que le sucede porque claro porque Colombia tuvo una época que inclusive tal vez por triunfos obviamente esta generación en la generación dorada pero Colombia tuvo una época digamos que tuvo no solamente corredores tuvo tres equipos corriendo la vuelta a España Postobol Café de Colombia y Ponimalta y en esa misma vuelta eran tres equipos colombianos y 14 corredores colombianos en equipos extranjeros y contado aquí por ciclistas de hecho le iba a contar ahora que cuentan que una vez una etapa salió subiendo y 30 colombianos en la punta y no sé 7, 8 extranjeros y la etapa de Lagos de Covadonga no sé si fue el 87 o el 89 no sé el año no sé a Lagos de Covadonga llegaron 6 colombianos y Perico Delgado a definir sí estaba escuchando el tema de Perico Delgado porque él llevaba como una historia de la etapa de ayer del Cuitu Negro y decía mis primeros mis rivales más importantes eran los colombianos o sea eran los que ponían y a Lagos de Covadonga llegaron Lucho Herrera Álvaro Mejía Gerardo Moncada Pablo Wilches Omar Hernández Martín Falfan y Perico Delgado y les ganó el Perico ¿no? porque claro porque era uno del café de Colombia y salía de café lo perseguían de Postobor y le salía el otro entonces los colombianos se persiguieron claro y entonces vino ese bache el momento Mejía y Oliverio Rincón buena hora la gente como que lo desconoció olvidaron esa parte y aparece la generación Nairo Rigo Duarte Betancur Henao y se nos acabó se nos está acabando la cosecha y como que no hubo trabajo desde los que les correspondía generar condición mire Luis Arturo Henao el coleccionista es su dirección de arroba hace 13 años Laura 13 años desde el 2011 el ciclismo colombiano no se va en blanco en etapas en las tres grandes vueltas y estamos a punto de eso estamos a punto de eso lastimosamente entonces yo creo que el segundo el 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 de 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 en el giro poco salva el no no el año pues el tema el tema victorio es el siguiente mira si hubiese esa gran figura que surge digamos después de del del ciclo ese de Nairo Rigo Chávez etcétera etcétera aparecen Egan Daniel Sosa que se quedó definitivamente se quedó ya no ya no no aparece para nada entonces después viene Wittrago y después aparece Tejada entonces ese ciclo ese digamos ese círculo mejor no ciclo ese círculo de cuatro o cinco nombres Víctor es cierto que Daniel salva su temporada y su contrato y va a seguir sólido ahí y ha dado la mano a Roglic ahí por ratos en esta carrera pero él ya había hecho su esfuerzo en el giro de Italia y haber perdido por diez minutos la gente reía pero perdió por diez minutos pero con quien perdió claro del mundo en este momento que está de Pogacar y fue segundo entonces yo creo que para para Bora es muy importante tener a Daniel Martínez pero vuelvo y repito cuál será el protagonista fuera de Daniel o Egan Bernal que asuman a partir del yo no estoy hablando de este año ya este año se acabó con esto se acabó y punto yo hablo del veinticinco veintiséis veintisiete y también quien es te lo digo profe que también es por las cosas como han cambiado en el ciclismo antes se esperaba que los corredores más maduros entraran en su madurez para tener los resultados y en esa época aparecen los jóvenes como Egan Bernal que ya estaban listos para empezar a ganar teniendo veintiuno veintidós veintitrés ahora desde los dieciocho ¿no? y por eso es que se tiene que prestar tanta atención desde las categorías juveniles desde la vuelta a la juventud desde las categorías desde la fundamentación mira Alken Pharma que habla de los procesos que ha tenido con corredores donde salió Richard Carapaz Andréa Amador y ahorita estos estos muchachos son los que están teniendo ese cambio de mentalidad impresionante y yo creo que viene de ahí o sea es que aquí no pueden estar pensando en vamos a hacerles una concentración en Europa una temporada en Europa e invertir en corredores ya tan maduros que han ido han vuelto no se adaptaron o sea hay que tratar de iniciar metiéndoles el chip correcto a los jóvenes desde el inicio en las carreras en Bélgica en las carreras no sé en Italia que empiecen como a moverse en torno a lo que más adelante van a enfrentar pero creo que tiene que ser desde las categorías juveniles ahí está el poder porque ya cuando pasan a sub-23 es que no están esperando que aprendan están esperando es que lleguen y ganen porque ya no tienen tiempo para bueno vamos a hacer un periodo de madurez ustedes van aprendiendo a correr se van adaptando el mismo Isaac del Toro creo que Víctor lo dice bueno está en su debut pero en su debut también está Pablo Castrillo ya ganó dos etapas y eso es lo que van viendo los equipos al final como que esperan todo el tiempo más que cuando aparezcan y una vez den resultados y te digo una cosa a mí me da pena decirlo pero lo voy a decir porque me enviaron un gráfico 34 años Roglic 33 años Nairo Quintana y me lo ponen y entonces me ponen abajo el señor ni siquiera a los 21 pensaba en el ciclismo hasta los 26 pensó en el ciclismo comenzó a los 26 digamos activamente profesionalmente entonces Víctor comparar una cosa con otra es muy complicado por la formación por todo lo que pasó en la juventud en la adolescencia etcétera etcétera de cada uno y los casos son distintos entonces el tema es que todo muy bueno comenzó en el 80 con ese tour del avenir y siguió 82 84 después en la primera el primer tour del primera victoria en el tour después el título de Lucho en el 87 y todo iba maravilloso hasta el 90 y qué Víctor 94 95 digámosle démosle hasta el margen del 95 démosle hasta el margen hasta ahí pues grandes protagonistas después viene ese bache que cubrió usted con Santiago y con Fabio con Iván etcétera etcétera y fue un bache de 10 años 10 años que ellos hicieron y siempre lo hemos reconocido a Víctor a Santiago a Parra y a otros muchachos que lucharon contra la voluntad y las posibilidades porque se acabó el apoyo se acabaron los patrocinadores etcétera etcétera y después del 2000 ¿cuántos años fueron Víctor? después de que ustedes terminaron digamos arriba 6 años unos 6-7 años hasta que aparecen hasta que aparecen hasta que aparecen en el 12 Nairo Chávez etcétera 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 y volvemos a decirlo Rigo no es hechura del ciclismo colombiano olvídense olvídense eso fue una hechura de un esfuerzo personal no, del mismo del mismo claro tiene mucho talento alcanzó a ser por venir estuvo en mundial en Austria recuerdo en categoría juveniles pero él tomó la decisión de prefiero empezar a hacer mi trayecto en Europa que estar en una vuelta a la juventud o sea por ejemplo y creo que también ahí está es el tema también de que en Europa por ejemplo buscaron cómo ponerse a la altura de los escaladores de Colombia con viniendo a entrenar en altura buscando perfiles más montañosos y en Colombia nos quedamos entrenando en Colombia con las mismas condiciones no buscando salir de esa zona sin métodos nuevos sin tecnología todos nuevos exacto y entonces así cuando en algún momento tuvimos superioridad por nuestro no sé nuestra geografía podría ser ya ahorita eso es totalmente indiferente porque la gente tiene la posibilidad simplemente de viajar de conectar de hacer lo posible y ya está qué pena recordar todos los días Víctor Hugo las palabras del padre de Jonas Bingo me lo llevé a Francia porque en Dinamarca no teníamos ninguna posibilidad de evolucionar en la montaña y el tipo se lo llevaba desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre a trabajar en unos equipos o personalmente lo trabajaba y mire lo que sacó entonces yo creo que Víctor vamos a entrar termina en este ciclo porque no va a haber victoria para mí yo no creo que haya una victoria colombiana en esta vuelta pongámosle ese profe pongámosle ese necesitamos que se vendan bicicletas que se venda ropa de ciclismo necesitamos que se inscriban en los gran fondos necesitamos que la dinámica necesitamos que haya más clientes para que se inscriban y trabajen con Laura porque no crea profe mire se baja esa triunfalismo colombiano y golpea a todas partes ahora todo el mundo está 24 mil personas ayer en la media maratón de Medellín entonces todo el mundo se mueve hacia el rumo ni otras cosas o al triatlón exactamente pero el ciclismo un poco está sufriendo el golpe de igual Víctor que uno diga tengamos que ponerle fe cuando uno en este tipo de cosas claro se mantiene la fe pero tendríamos que ponerle inversión tendríamos que ponerle ciencia tendríamos que ponerle una cantidad de cosas que giran en torno a que nos falten los resultados y espérese que salga ese escándalo del ministerio del deporte y verá el golpe y verá el golpe espere espere que ya viene viene en camino pues le estoy diciendo eso está calentando todos los días ir viendo nos está acabando el tiempo profe última semana ¿qué opciones tiene por ejemplo Enric Mas Richard Carapaz o qué opciones tiene Ben O'Connor como un análisis de cómo va a ser esta última semana que podríamos Yo recuerdo la frase de Víctor Hugo Peña hace ocho días el más fuerte es más ¿sigues con esa tesis? Profe yo creo que sí porque ayer el hombre le hizo su huequito a Primo Rogis el tema es que Primo es un peleador y lo alcanzó a cerrar ¿no? yo creo que este hombre tiene que este a semana ya no o sea digamos no tiene no hay cuarta semana para guardar entonces yo creo que y él la crono la tiene perdida yo creo que mañana hay picón blanco él tiene que ser o sea bueno obviamente yo sé que a ellos les interesa el podio de la Vuelta a España claramente para ellos es el podio o sea no se pueden caer con el nada yo creo que es el podio ¿no? ahí lo que no sé es si ellos digan venga no listo ya quedamos segundos aseguremos el segundo porque nos ponemos a arriesgar y nos sacan del podio no sé no sé si lo piensan así porque no sé cómo correrán pero pero para mí esa carrera entre esos cinco hombres Landa Carapaz Daniel Conor Primos y Enric Mas hay que verla o sea yo no me atrevo a decir no eso ya tiene nombre eh sí siendo un objetivo uno diría Primos sí Primos es el pero pero como eso no está trofe pues así no nos sabe cómo amanezcan al día siguiente exactamente yo digo que va a estar muy bueno este final de Vuelta a España yo creo que bueno sí vamos a tener una gran pelea más ha mostrado destellos ¿no? de ser hasta superior en momentos que Roglic pero no le alcanza ¿no? y tiene que intentar ser segundo como de lugar creo que Primos tiene en este momento pues la la consistencia suficiente para ser el gran favorito y yo creo que igual va a ser el ganador ahora yo creo que más este año va a tener que si no se mueve va a tener que conformarse con el tercero tal vez porque está Ben O'Connor pues consistente ¿no? o sea tienen que atreverse a moverse tienen que atreverse o si no le va a quitar el segundo lugar a más le va a quitar el segundo lugar a Carapaz es más me atrevo a decir hasta que Carapaz con su actitud más valiente es el que se va a mover y le va a dar la posibilidad más de poder buscar hasta de pronto la primera opción ¿no? porque es que al final no lo he visto flaquear a Enric Mas lo suficiente o sea como decir está en menos condición sino que es esa actitud ¿no? siempre muy conservadora entonces si se mueve Carapaz se tiene que mover Enric Mas y eso hará sufrir a O'Connor y de pronto hasta el mismo primo Roglic ¿no? va a estar muy abierto para mí yo les decía que tenían que comprar mucha aspirina porque les iba a dar mucho dolor de cabeza y no era que se lo ha dado yo sigo con mi tesis y creo en la contrarreloj él va a asegurar un lugar en el post hablo de Ben O'Connor puede que lo bajen Víctor como tú decías o mañana o en el picón seguramente puede ser esa es la lógica estamos hablando de lógica no estamos hablando de hechos cumplidos esa es la lógica pero en la contrarreloj él se les va a acomodar de manera que le tienen que sacar Víctor entre mañana y el picón blanco por ahí tres minutos si no le sacan sin un minuto olvídense se les metió en el podio yo sé que no le va a ganar a Roglic en la contrarreloj tengo pues certeza absoluta pero que se va a meter en el podio tengo la certeza y espero que sea así por el bien de él porque es un tipazo es un tipo humilde y por haberlo subestimado porque nadie lo creía lo menospreciaron totalmente y lo que dice la gente de Australia y lo que dicen los comentaristas serios porque hay gente muy seria en esto dicen hombre realmente el tipo si fue cuarto en un tour en unas circunstancias parecidas si fue cuarto en un giro hace un año este año perdón hace unos meses hombre yo creo que tiene unos méritos ganados y hay que hacer el reconocimiento a Ben O'Connor y creo que eso es lo que realmente en este momento yo siento que él en la contrarreloj va a asegurar el podio no sé si va a ganar ojalá sería una maravilla que ganara la vuelta pero lo veo muy difícil bueno vamos a ver que ocurre ya el próximo que no te para el destino que no te para si profe vaya a dormir si me van a quitar la pinta de la misa bueno profe un abrazo para ti gracias por todo y bueno estamos conectándonos para el próximo lunes gracias Víctor y gracias a todos los leyes chao Laura chao profe chao 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 chao